Mixed en Bo, volumen 2, con DJ Turbo y DJ Mario Guevara Si mangaste una pinta nueva, y andes loquera Tienes tu cartera llena, con el party en el policito que tipo suena Si mangaste una pinta nueva, y andes loquera Tienes tu cartera llena, con el party en el policito que tipo suena Montato, monta, 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 monta Montato, monta, monta, monta No le pare a la policito que tipo suena Montato, monta, 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 monta Montato, monta, 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 monta Tu mala yo soy el final de telenovela, ella me quiere ver no importa como sea No importa donde sea, me llama Santa Claus porque me le meto por su chimenea Menea, menea, ponmelo pa' atrás como placa, dale sin pena Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con Cuyuela Montato, 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 T cree yo La calle prendía, prendía, prendía Montato mover, 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 mover el culacán. Mover el culacán, mover el culacán, mover el culacán. En el mundo entero están moviendo el culacán, mover el culacán, mover el culacán. La Dominicana. Moviendo el culacán. Venezuela. moviendo el culiacán, moviendo el culiacán...! Move el culiacán, move el culiacán. Move el culiacán, moviendo el cu 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 elò, Cú, cu, cu, el pa Cú, cu, cu, el pa Cú, cu, el pa Moviendo el Cú, cu, cu, el pa Cú, cu, el pa Cú, cu, cu, el pa Cú, cu, el pa Ay, cuando ella mueve la chapa Se lo muerde como que una cachapa El palomo que se pasa se escracha Le damos con el culo y la pistola a la cacha Move, 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 everybody don't stop Cuando me la puse y mami por snatcha No pude viajar al continente europeo A la mujer ella le manda el primo por correo Move, 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 everybody don't stop Move, 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 everybody don't stop Move, move, everybody don't stop Mándame la puse y mami por snatcha Move el culacán, move el culacán Move el culacán, move el culacán La dominicana, moviendo el culacán Venezolana, moviendo el culacán La brasileña, moviendo el culacán En el mundo entero está moviendo el culacán Moved el Culacan, mover el Culacan, mover el Culacan moviendo el- Coo-Coo, el Po Cu, 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 el pa Cu, 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 el pa Cu, cu, moviendo el cu Cu, 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 el pa Cu, cu, el pa Cu, 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 el pa El alfa El Mark Ustedes mojan cuando me ven No lo nieguen Ustedes son mis only fans Nego Que loco Paper off Mezco Cuando ella mueve la yapa El piso lo trapea No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat 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 Ay, big watch, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big clock, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and I ball like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big Shot, game on lock She wanna give me top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy, got her body so insane How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat 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 Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la caza pa, el pie, 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 pa, la pie, pa, el pie, pa, el pie, pa, el pie, pa, el pie, pa, la pie, pa, la pie. Cuando ella mueve la caza, pa, el pie, pa, la pie, no pare de mover. Aguí! Ah, Kiko el crazy! Ah, eh qué sos! Alejandro! Oye lo que es esto, prendió la pantana. No le pare dale sube la bocina y vamos bebé Romo pa la esquina, ah. Si te re de que des lo que me vacila, quiero verte con la mano arriba, yeah. A mi ven mamones bellaqueo, yo tengo la moña ready pa' tala, yo. A mi ven mamones bellaqueo, su chapa se vejeo y quiero matratala, yo. A mi ven mamones bellaqueo, yo tengo la moña ready pa' tala, yo. A mi ven mamones bellaqueo, su chapa se vejeo y quiero matratala, yo. Sé que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda. La que está más rica, más buena, la niña. Le gusta cuando toma juguito de piña. La pongo boca arriba, la mano en la canilla. Después la cambio, la puse carretilla. Esta es la pam, para pam, para pam, para. Me cuesta la mía que anda el amparada. Mi cama suena más que la de cari, lo hacemos calor, yo no le paro. En este palo fue que se treparon, reparto el toto, después se lo reparo. A mi ven mamones bellaqueo, tengo la moña ready pa' tala, yo. A mi ven mamones bellaqueo, su chapa se vejeo y quiero matratala, yo. A mi ven mamones bellaqueo, yo tengo la moña ready pa' tala, yo. A mi ven mamones bellaqueo, su chapa se vejeo y quiero matratala, yo. Mi loco, y tú no sabes que yo tenía un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba. Ese es el motorcito, Rimi. Lírico en la casa, el Rimi. Lírico en la casa, se me vao, y lo pateo, y lo pateo, y lo pateo, y lo pateo. Ando, ando controlando, ando en un motorcito calibrando, ando. Las mujeres me las estoy robando, ando, y tú mirando. Cuando lo pongo en una goma, boom, 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 boom. Lo pongo en una goma, boom, 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 boom. En una goma, boom, 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 boom. Cuando lo pongo en una goma, boom, 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 boom. En una goma, boom, boom, boom. Cada vez que llego a la discoteca, ya lo saben, tanta botella en la mesa que en el café. La bebida es del lejos tan abierto, buen señal, pero los maridos a mí me ven, palos se saben. Siempre rompiendo original y nunca feca. Por eso a tu mujer le gusta que yo se lo meta. Tú la mandaste a hacer y no te respetas que ustedes bajan kilos y poniéndose ayer. Ya en la calle ando, ando. Ando controlando, ando. En un motorcito calibrando, ando. Las mujeres me las estoy robando, ando, y tú miras Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Y se me paga Están indicando lírico Y lo pateo De la, de la, de la G La criatura, bebé Lírico en la casa Pando a la team music, nega Cala la record Ey yo, R.J. Corta, Corto Raction Adriatico, dile que con nosotros no Simplemente estamos trabajando Otro sistema galáctico, prende ahí No tienes money No hay pa' comer No hay pa'l salón Y como no me tienes a mí, te jodiste No tienes money No hay pa' comer No hay pa'l salón Y como no me tienes a mí, te jodiste Vamos a hacerlo contando Dice, un, dos, tres Te fuiste Un, dos, tres Te fuiste Un, dos, tres Te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Y como no me tienes a mí, te jodiste Tú te has quedado Dice, un hombre becao Me sé la razón Porque no te quieren en los laos Dice, que sale con cien Y pa' colme pretao Tú no tienes pa' esta planta Aprende que te has quedado Tú no gastas, tú no tienes No Ate, chepa, te mantienes Sí Mejor vete, te conviene Porque cuarto tú no tienes No tiene, no tiene money Te fuiste No hay pa' comer Te fuiste No hay pa'l salón Te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste No tienes money Te fuiste No hay pa' comer Te fuiste No hay pa'l salón Te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste Y como no me tienes a mí, te jodiste La para de la fémina Ja Damari Ceres Leo RD produciendo Dímelo Sammy Dímelo Vladdy Ja Y como te dije Te fuiste Te fuiste La papa, la papa, la papa, en el vuelo directo pa' allá La papa, la papa, la papa, en el vuelo directo pa' allá La papa Laς sus Para Singapur Tour Para Singapur Tur Para Singapur Ahora singapur Tur Para Singapur Tur Para Singapur Sur Para Singapur Sur Para Singapur Tur Vamos para Singapur Ve mami que te voy a la clean túl El tanque que siempre yo lo tengo cul full full vamonos pal tour tour Persona, 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 persona. Persona, 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 persona. Vamos a jugar in the rinks Vamos a jugar in the rinks Vamos para Sinagopoul Ando con 7 amigas con bikini pa la pool Dos tienen testa hecha manicure y pedicure Me piden leche y no quieren' nye-go Quieren reír, quieren juzgar, hay que darle Ellas están chapiando a niveles internacionales Vieron el McLaren y la homo en el el báleg Ya aquí con la mano vacía no se sale Y hoy se singa, se singa, se singa, y la cubana me dicen que estoy loco pa' la venga. Y hoy se singa, se singa, se singa, y pa' ti ni mandongo, lo que tengo es mandinga. Vente mami chula que te voy a dar un tour, el tanque de gasolina ya lo tengo. No preguntes si es pa'l norte o es pa'l sur, porque pa' donde vamos es pa' Zinnapur. Me gustan las mujeres guatemalas, yo conozco a una que se mueve en la cama como una mala. También tengo cuatro americanas, que las tengo pa' hacer los papeles, pa' chapear y pa' pelar la cop. Dogi, dogi, dog, por llegar los perros, regalando leche como los becerros. Mi abuela me dijo que nadie muere motón, yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón. Sin montar me embarco, tampoco en avión, solo con la mano. Sin montar me embarco, tampoco en avión, solo con la mano. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Ay, mi madre. Esta noche yo me fui en fiel, aú. Bosa, 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 beso sabe yo con la loca aquel lao. Y esta, party, y esta, bosa, ah la 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 que de ahora después de Dime que es lo que tú piensas, que yo soy rana manita, eso es lo que tú piensas. En esa costa yo tengo un millón, en la muñeca tengo medio kilo. Y tu mujer lo con toda la presión cuando ella me vio y a ti te dejo en el olvido. Fieta, Paris, eso es lo que hay, digo fieta, Paris, eso es lo que hay. Vamos fieta, vamos fieta, vamos fieta, vamos fieta, vamos fieta. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Picante. No quieren que yo prenda, no quieren que yo prenda, no quieren que yo prenda, no quieren que yo prenda. Y si hoy no me doy un humor pa' que salga de mi casa, y si hoy no me desacato pa' que salga de mi casa. Y si hoy no me doy un humor pa' que salga de mi casa. y si hoy no me desacato pa que salga de mi casa. No quieren que yo prenda, 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 no quieren que yo prenda. Pa' que yo no prenda me saca los cuartos del pantalón, hasta la doña dice que soy borrachón, busquemelo a coro pa' beber en el callejón, aunque mi abuela después no me quiere abrir el portón. A mí que no me aconsejen, ni pa' mi casa me lleven. Baje como saiyajin prendidos por los poderes. A mí que no me aconsejen, ni pa' mi casa me lleven. Baje como saiyajin prendidos por los poderes. No quieren que yo prenda, no quieren que yo prenda, no quieren que yo prenda. Dale bipo, dale bipo, dale bipo. Me desacato, voy a capar de peso. Envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Hoy me desacato con la etapa de peso Empilia no me alcanza, siempre ando en alta Yo no ando en eso Dale Vipo, dale Vipo, dale Vipo Y qué fue, qué fue, qué fue de qué Me busqué tanto que hasta me encontré Roncan de cuarto pero en el play 3 Porque en la vida real no tienen ni carro, están a pie Le molesta el progreso mala mía Ia, ia, pero yo ya lo sabía No me ronque de duro todavía Porque la mujer tuya es tuya Pero quiere ser mía Tú le metes duro pero casi casi Cuando nace el doctor dijo Eso no es un sicario, no, eso es un nazi Tu mujer es una lazi Le meto y le mando en taxi Suena complicado pero pa' mí eso es muy fácil Dándola para, dime quién me para Cuando le freno con el poche en la cara Vulova, esta gente está como rara No tienen cuarto porque la envidia sale cara Hoy me desacato, voy a tapar de peso Envidia no me alcanza, siempre ando en alta Yo no ando en eso Hoy me desacato, voy a tapar de peso Envidia no me alcanza, siempre ando en alta Yo no ando en eso Dale, 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 dale. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los tramos dos pa' ella, y los domingos, pide botella. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los tramos dos pa' ella, y los domingos, pide botella. Domingo de desacato, parte de allanamiento. 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 Oye, yo lo que estoy es rico de por vida. Tú no tenés ni uno y te me cuidas. Yo ando en la avenida, yo me cuido. No se puede esconderle para que estén en el SIDA. Palomito se lleva vida. Oye, ese mame es un nepe. Ando con los vueltillos trepes. Un 45 pa'l que me tire. Escúchame que te estoy velando. Que tengo una gota a gota aquí que estoy esperando. Escúchame que te estoy velando. Pase lo que pase, tú no sales de aquí sin probarlo. Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti. Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti. Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti. Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti. Tiene que sacar la gota a gota, gota a gota, gota a gota, gota a gota . Tiene que sacar la gota. La traga a toa criminal criminal Ay que bueno ya salí de ti Desde que tu te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay que bueno ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy de por qué tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto es pa' que mueva la chapa Muevela, 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 muevela Ay qué bueno yo salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay qué bueno yo salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera. Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera. ¡Y que burla! Papi, 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 papi. El Iwan, tú llévame la vida. ¿Cuánto que te están dando? Pa' tú tenerme esa adema ¿Cuánto que te están dando? Pa' tú tenerme ese odio ¿Cuánto que te están dando? ¿Cuánto que te están dando? ¿Cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? que te están dando, que tú me quieres llevar a la vida. No digo cuánto me busco, vaya loco, se suicida. Para rebosado, estás de último en la fila. Siempre estás detenido y quieres montarme pilas. Lléjame pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando. Papi, pa, digo tú estás atrás. Todos los días quedao, siempre más para atrás. ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective, tú eres informante del barrio donde tú vives. Asciendele su rango, que me lleva a la vida, que me tiene pendiente sin que yo se lo pida. Con mi vida yo hago lo que yo quiera y al que no le guste, que se muera. Con mi vida yo hago lo que yo quiera y al que no le guste, que se muera. Que burla. Cambio el chi semanal, yo no quiero que me llegue. Le digo a Mercedes que esta me quiere que pegue. Esperando normal que el avión despegue. Llegué en el puerto y me frené la noche que no vayas a pasar que me llegando a YouTube. Fue un negocio normal que no lo puedes hacer tú. Tú subo a la tarima, a ti se dicen boo. Yo subo a la tarima y me pagas más que tú. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Pero si mi cuerpo pide, calla, 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 calla. Calle, calle, calla, calla, calla Calle, calla, calle, 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 calle Hasta mañana calle, 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 calle Hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho Trancado en mi casa, oye hasta empeño Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí Con una mala así tú ten eso Da' imate a aquel after party Allá en Puerto Cana con pila de popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo mire. Calle, 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 calle. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean. Que lo que mi patrón, que lo que mi patrón. Al que tiene la paca todo el mundo lo llama. Que lo que mi papá, que lo que mi papá. Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean. Que lo que mi patrón, que lo que mi patrón. Al que tiene la paca todo el mundo lo llama. Que lo que mi papá, que lo que mi papá. Mi patrón, papá, mi patrón, 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 mi patrón. Yo soy patrón de patrones, el que da la para, el dinero está lloviendo, recógenlo con pala, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, trae las menores que les vamos a dar una pela, tu desacatado con los bolsillos tepe tepe, las mujeres cuando me ven quieren majar este, 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 comete este, no te quilles tú y que te pases como un cohete, tiene el corazón más negro que un galón de soya, todos se meten humildes cuando están en olla, la para de la para, el que lo agarre y lo desgolla, no lo que me tiran fue que lo deje en la boya, pa, el doble de todo lo que tú quieras, tú debes tu casa a la guagua hasta la nevera, eso que yo dije no fue por solo raperos, por los siglos de los siglos, en hoy, el movimiento entero. Música, 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 Ella lo que quiere es Ella lo que quiere es Ella lo que quiere es Bellaqueo 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 Música 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 Paque este paquillo de sacarte y prendas tus bate Yo quiero que tu muevas esta noche tu huacaste Mami chula yo quiero penetrarte Te besaste, tocaste y luego después Virame, tu sabes que yo no me enamoro ni me quedo solo Tu sabes que soy un bacaneo y me quedo con todo Tu sabes que yo me lo enrolo y fumo todo Pero por eso te enamoro Bacaneo Contigo esta noche Bacaneo Contigo esta noche Bacaneo Contigo esta noche Bacaneo Contigo esta noche Música Música Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena suena Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena suena Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena suena Rompimo el kitipo salimo pa bloque tuyo con la maquera y la glow Los suzuki los tenemos pa los barrios calenton Menores se ponen rápidas cuando agarro el timón Cuando yo agarro el timón las mujeres de ustedes rápido mojan Y mas si yo lo ponga en una coma Ella no pierde tiempo y quiere que me la coma Tengo mi motocito pero yo también tengo mis cuatro gomas Música Música Yo tengo una morena que cuando yo suelto suena suena Música 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 Música